¡Suscríbete al canal! Enseguida Dutra publicó en Twitter ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice esa tarada de Anderson? ¡Por Dios! ¡Qué suerte tenés, Evangelina Anderson! ¡Que yo tenga códigos! Pero el día siguiente Jacqueline cambió de idea y afirmó que cuando ella entró en la casa de gran hermanos famosos estaba saliendo con el jugador Marcos Anceleri, con quien la Anderson habría estado hasta una semana antes de conocer a Martín de Michele. Ahí entró en escena la archienemiga Wanda, que dijo en Twitter Gracias a que Dutra habló y contó la verdad, ahora sabemos quién siempre fue una busca jugadores. ¿Vieron que la verdad siempre sale? A Maxi se lo ofrecieron por dinero, su amiga la vendía. La reacción de Evangelina no se hizo esperar. En el Facebook escribió ¿Esta chica perdió la memoria? ¿Se olvidó del ogro? La Anderson hacía referencia a una relación que el marido de Victoria Banucci habría tenido con Wandita antes de que el jugador estuviera con Amalia Granata. Y entonces terció Mariana de Melo diciendo En cuanto se casó con un millonario, Wanda se borró. Maxi López quería conocer a una famosa, a cualquiera y como fuera. Antes de salir con Wanda estaba desesperado por conocer a Evangelina. Me pidió a mí que le haga gamba. Y después de tanta munición gruesa, Wanda Nara se hizo la desentendida. Entre sus últimos mensajes dice Y bueno, puede ser, a lo mejor resulta que las chicas no escribieron nada, son buenas, se quieren, son divinas. ¿Les parece? No les parece.